En una ollita con agua vamos a poner 4 chiles pasilla, los voy a partir a la mitad y vamos a dejar que se hidrate. En un comal vamos a poner 10 tomates, los voy a partir a la mitad, también media cebolla, los ajos, vamos a dejar que se hacen. Mira, lo que vamos a hacer es empezar a cortar nopalitos, los vamos a poner en una ollita, a lo mejor en un sartén hondo, vamos a poner un poquito de sal y con la misma babita a clama media se van a cocer, entonces no necesitamos agua y queda mucho mejor el sabor. Mira, ya están listos, los vamos a llevar a la licuadora, lo vamos a agregar en una cacerola con un poquito de aceite, como va a llevar chicharrón del que lo conocen como duro o chicharrón de cerdo, ese ya está salado, entonces no le vamos a agregar sal. Y mira, aquí ya tenemos lista la salsa, vamos a dejar que hierva. Pues mira, vamos a empezar a agregar el nopal y también le vamos a empezar a agregar trozos de chicharrón. Y bueno, ¿qué te pareció este rico chicharrón en chile pasilla? Está bien facilito de hacer. Por aquí tengo medio kilo de jitomate, lo vamos a poner en agua hasta que se reviente, así como este. Aquí tengo media pechuga, la cual puse a cocer con cebolla, ajo, unas hojitas de laurel y sal. Ya la deshebré. A mí me gusta pasarle la batidora, se deshebra más rápido. Le voy a agregar dos cucharadas de harina de trigo. Voy a empezar a integrar esto para que la humedad que tenga la empiece a absorber lo que es la harina. Y para que el huevo se le pegue. Le voy a agregar tres huevos enteros y vamos a batir muy bien. ¡Gracias! Voy a empezar a hacer las tortitas. Por aquí ya tengo listo el arroz. Voy a dejar que repose 10 minutitos para que termine de esponjarse. Por aquí tengo las tortitas, nos salieron bastantitas. Y lo que vamos a hacer es empezar a agregar en el caldo. Hay que ver que esté bien de sal, si no le agregamos otro poquito. Yo no le puse tanta sal porque como ya tenía sal el caldo, le agregue el caldo de pollo. Le voy a agregar nada más unas cuantas. Voy a dejar que hierva. Ya tenemos listas estas ricas tortitas de pollo. Muy fáciles de hacer, muy económicas. Como pudiste ver, las pudimos hacer nada más con la mitad de una pechuga. Y la otra mitad de la pechuga la voy a ocupar para otra receta, que esa te la voy a subir mañana. Está bien facilito, muy económico. Aparte pues puedes acompañar con arroz, blanco, verde, rojo y con unos frijolitos. Todo muy económico y muy rendidor. En un sartén voy a poner medio kilo de jitomate, los cuales voy a partir a la mitad. Media cebolla partir a la mitad. Le vas a agregar chiles serranos a tu gusto. Yo nada más le voy a agregar tres. Le voy a poner un poquito de aceite. Lo que necesito es que empiecen a freírse estos jitomates, que empiecen a sacar sus jugos. Ya tenemos sirviendo los jitomates, aquí ya sacaron su jugo. Los vamos a llevar directamente a la licuadora. Vamos a dejar que hierva. Yo le agregué caldo de pollo, de la pechuga que vamos a utilizar. Solamente voy a dejar que hierva. Voy a probar si le falta más sal, pues se le agrego. Si quieres, pues le agregas no suiza. Ya que veas que empiece a hervir, yo le voy a agregar dos cucharadas de crema ácida. La misma que le vamos a poner encima. Estas ricas enchiladas. Pero le vamos a agregar un poquito para que se vea mucho más cremosita. En aceite que esté bien caliente vamos a agregar tortillas. Mis tortillas son de un día antes. A mí me gusta freírlas, pero si tú no las quieres freír, puedes traer tortilla recién hecha y vas a empezar a hacer tus taquitos de pollo. En mi caso siento que le da mejor sabor a una tortilla frita y después la rellenamos, pero es a gusto de cada quien. Lo único que voy a hacer es pasarlas por aceite. Mira, aquí tengo pollo, el cual ya está deshebrado. Es pechuga que me sobró del día de ayer. Lo voy a empezar a agregar a mis taquitos. Y vamos a empezar a hacer rollitos. Lo único que vamos a hacer es empezar a bañar nuestras enchiladas con nuestra salsa. Le voy a agregar crema. Un poquito de queso. Un poquito de costilla de cerdo. Le voy a agregar agua. Le voy a poner en la olla express. Una cucharada de sal. Un cuarto de cebolla. Un ajo. Y vamos a dejar que se suavice. Mira, en un sartén con bastante aceite. Vamos a poner 15 chiles guajillo. Para que se fríen. Con tres ajos a flama baja. Una ramita de canela. Un cuarto de cebolla. Un cuarto de cebolla. Por aquí tengo 5 tomates partidos en la mitad. Un poquito de orillano y de comida. Un poquito de agua. Lo voy a dejar que hierva. Quiero que los chiles se hidraten. Mira, aquí ya tenemos listas las costillas. Ya están suavecitas. Y las voy a empezar a agregar en esta cazuela. Lo que quiero es que empiece a traerse un poquito. Vamos a dejar las que se hirviendan un poquito esto para quedar en un sabor más rico. Aquí como puedes ver ya están doraditas las costillas. Aquí ya tenemos los chiles hidratados. Los voy a empezar a agregar a la licuadora. Junto con todo lo que le agregamos. Mira, queda muy poquita agua. Así que ya le puedes agregar un poquito del caldo de las costillas. Mira, así es cuando nos va a quedar. Lo voy a poner en la coladera. Solamente le agregué una tacita más del caldo. Y lo único que vamos a hacer es dejarlo que hierva. Ahorita le voy a agregar poquita sal. No le vamos a agregar tanta. Ya que hierva vamos a probar. Ya están listas estas ricas costillas en adobo. Están muy facilitas de hacer. Las voy a acompañar con arroz o también las puedes acompañar con frijoles. Son muy suavecitas y aparte de eso cuando las pusimos a freír les da un sabor más rico. En un sartén o en una cacerola vamos a agregar un poco de agua. 10 chiles pasilla. En mi caso voy a agregar 3 jitomates porque están bastante grandes. Si tú no puedes hacer ahorita, que está muy caro el jitomate, hacer esta salsa, vamos a ocupar tomate. Medio kilo de tomate, estos jitomates están muy grandes, por eso agrego 3 nada más. Vamos a dejar que se hidraten y que los jitomates se rompan. En una cacerola voy a agregar un chorrito de aceite. Voy a empezar a agregar bistec, le voy a agregar un poquito de pimienta, un poquito de sal, solamente un poquito. Cebolla en polvo, ajo en polvo. Lo que necesito es que estos bistecs empiecen a sacar sus jugos. Lo vamos a sellar muy bien por todos lados. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles, los jitomates, el agua. Por aquí tengo una cebollita, un ajo y vamos a llevar a licuar. Vamos a agregar lo que licuamos. Me gusta colarlo, ya depende de ti. Le voy a agregar un poquito más de agua a mi vaso, lo voy a enfadar y se lo vamos a agregar aquí. Por aquí tengo una papa que pelé y también corté en cubitos, se la vamos a agregar. Le voy a agregar otro poquito de sal. Y lo único que vamos a hacer es esperar a que empiece a hervir y ya después vamos a probar si le hace falta sal, si quieres le puedes agregar un poquito de consomé, dependiendo de tus gustos. En el vaso de la licuadora voy a agregar un jitomate, una pequeña cebolla o un cuarto, un ajo y le voy a agregar tres tazas de agua. Le voy a agregar media cucharadita de sal. A la hora que esté hirviendo vas a probar lo que es el caldo. Si ves que le falta un poquito de sal, pues le agregar lo que le haga falta. Le voy a agregar unas ramitas de cilantro, vamos a tapar. A la hora que ves que ya consumió todo el líquido, lo vamos a apagar y dejamos reposar 10 minutitos. Esto le va a ayudar para que termine de esponjarse con el vapor que tiene tu olla. Ya tenemos listo nuestro bistec en chile pasilla, el cual pues ya saben lo vamos a acompañar con este rico arroz rojo. Espero que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Gracias. Gracias por ver el video.